Un pequeño pueblo en el extremo austral de Chile, situado al norte de Tierra del Fuego, en el extremo del mundo, es el escenario de una gran fiesta. Particularmente en esta fiesta se potencia mucho el trabajo de entre el ovejero y su perro, que es su principal herramienta de trabajo. Partió como una demostración, hoy día ya es competencia. Es algo que se origina en Tierra del Fuego, hay toda una cultura de vida que se arraiga en el patrimonio de los ovejero. Acompáñame en este homenaje a la identidad, tradición y cultura de la Patagonia, un territorio maravilloso que no conoce de fronteras. Conozcamos la historia viva del campesino austral, el baqueano, el gaucho patagónico. Redescubramos este patrimonio cultural. Redescubramos este patrimonio cultural. Redescubramos este patrimonio cultural.